Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Manitas Amigas En esta ocasión vamos a ver la estufa de Llama Azul Vamos a analizarla, vamos a ver qué pasa con ella Y bueno, espero que disfrutéis de este vídeo Le deis like y disfrutéis ¡Vamos a ello! Bueno, en primer lugar, estas estufas son muy novedosas Están de moda ahora mismo Y bueno, vamos a desgranar sus ventajas, sus inconvenientes y tal Es una estufa que se ve muy limpia, muy pulcra Tiene una visión espectacular Y bueno, parece que la eficiencia la pueda acompañar en su nueva vida con nosotros Lo más llamativo es esa llama tan azul, tan bonita Que hace al principio, sobre todo, y que, bueno, nos recuerda a la chimenea de casa de toda la vida Y bueno, vamos a empezar con sus ventajas o sus virtudes Y bueno, entre ellas está en que el calor es un calor instantáneo Un calor que cuando le das a la estufa, sobre todo si le das a tope Bueno, pues puede alcanzar una temperatura alta en muy poco tiempo Y la verdad es que ambienta o calienta toda la habitación muy rápidamente Estéticamente es muy bonita y nos recuerda a la chimenea de toda la vida en casa Y bueno, para una tienda, un comercio y demás Parece que sea una opción muy muy útil Ya que abarca mucho espacio sin que la llama dé directamente hacia adelante Y claro, está también pues igual en una oficina, un sitio reducido Donde la tengas que tener cerca y a lo mejor pues te queme los pies Y normalmente las otras estufas, la catalítica o la de cerámica Pues sí que dan una irradiación hacia adelante muy potente Y bueno, si la tienes muy delante te puede llegar a quemar O bueno, si te la dejas delante del sofá y te vas No te acuerdas, puede incluso prenderle fuego Y bueno, esta estufa parece que no irradie tanto hacia adelante Y sea uno de sus mayores aliados, ¿no? El mantenimiento también parece que pueda ser un mantenimiento bastante durable Ya que solo tienes que limpiar los mecanismos Y bueno, todavía es muy nueva para poder decir esto, ¿no? Pero puede ser que incluso sea más duradera que la catalítica Aunque ya os digo, la catalítica nos puede durar 4 o 5 años perfectamente Depende de lo que la utilicemos Y esta pues yo me parece que puede andar por ahí Luego ya pues en el futuro ya limpiaremos bien todo lo que es el circuito E iremos analizando sus fallas y demás Y bueno, antes de irme a las desventajas Pues me gustaría hablaros un poco más acerca de cada una de estas estufas Así es que quédate hasta el final del vídeo para poder ver las desventajas Y ahora primero os voy a enseñar cada una de estas estufas Que tenemos 4 o 5 Y podemos hablar sus características principales de cada una de estas estufas En primer lugar hablaremos de este tipo de estufa Que es la más económica del mercado Oscila el precio entre unos 60 y 100 euros Su visión es muy atractiva La llama se ve azul perfectamente Y la verdad es que es bastante eficiente Calienta mucho espacio en poco tiempo La robustez no es de las mejores Tiene una chapa un poco endeble Aunque bueno, cumple su función En cuanto a reparaciones Pues bueno, todavía es bastante nuevo El tema de este tipo de estufas Y no hay demasiado que aportar Pero bueno, algo he visto ya por ahí Y bueno, pues os comentaré el caso de una estufa Que la compré nueva Y salía media llama amarilla Y media llama azul Entonces, bueno, pues esto indicaba que estaba quemando más monóxido de carbono De lo normal Por eso tuve que devolverla Sin más problemas La devolví No intenté investigar sobre el problema Y bueno, me dijeron que igual me decían algo Ya si eso, pues lo pondré en los comentarios O demás En cuanto a verías, pues es eso Verías y reparaciones Pues tenemos este pequeño problema Pero tenemos todas estas ventajas que he comentado antes Y bueno, vamos a pasar a la siguiente estufa Y bueno, aquí tenemos un intento de evolución de la estufa anterior Y simplemente le han puesto delante un cristal templado Y prácticamente el precio es el mismo 86 euros me parece que le estaba por ahí La visión es atractiva La verdad es que se ve bonita De ver es bonita Aunque bueno, pues no refleja tanto para arriba Y no sé Como dispersa todavía más ese calor O sea, hacia adelante sí que ya no nos va a dar nada de calor Pero sí para los lados va a tirar un montón de calor Su visión también es bastante pues futurista Y la robustez parece un poquito más robusta La eficiencia pues igual como la otra Una eficiencia pues más o menos del montón Y la reparación pues aquí veo un poco de problemas Porque al tener el cristal templado Pues me imagino que estabilizará la estufa hacia adelante La desestabilizará hacia adelante Cuando no tenga botella Podrá caer encima de alguna punta, algún hierro, algo Y pues puede romperse ese cristal Entonces ese es un problemilla que le veo yo ahí También a la hora de desmontar, montar, acceder Pues le veo yo un poco de ese no sé qué Y pues eso, las averías pues van a ser un poco más difíciles O tediosas de reparar Y bueno, nada más resumiendo Es la misma que la otra con un cristal Pues esta estufa es muy bonita Parece una estufa de verdad Parece una chimenea de verdad Con su fuego y su leña Pero bueno, a mí personalmente me ha dado un poco de pensar Que tiene demasiado peso en la parte de adelante Y bueno, si no tiene botella Puede ser que al empujarla o tal Pues se pueda desestabilizar muy fácilmente Y caernos hacia adelante Donde tiene el cristal Y romper está el cristal Bueno, esto ya ha pasado Tengo un conocido que le ha pasado Sin mayores problemas No ha cambiado el cristal Y la ha continuado utilizando normalmente Otra de las inquietudes que me da a mí esta estufa Sería pues el tema de la llama El color de la llama Al no ser azul Pues esto teóricamente indica que está creando monóxido de carbono Y bueno, esto es un poco pues Que da que pensar Me imagino que como los ingenieros Lo habrán creado de una forma que yo que sé Pues esto no repercutirá tan fuertemente En la creación de monóxido de carbono Y por estos dos pequeños detalles La verdad es que no me termina de gustar Aunque ya os digo Muy bonita y todo Igual si la ponemos en un exterior así Pues bueno, puede quedar bien En una terraza de bar No sé, puede quedar bien He oído otras cosas que bueno Pues que su mantenimiento es un poco tedioso Y que su mantenimiento a corto plazo Normalmente puede hacer falta Porque bueno, ya he visto un vídeo por internet Que comentan Tarda mucho en iniciar el fuego Y demás Esto es un poco normal en casi todas las estufas Pues tiene un poco de retardo Ya que igual acumula un poco de aire Entre la bombona y el iniciador Más sobre todo si ponemos una goma larga Este podría ser un problema Si ponemos una goma muy larga Vamos a tener mucho tiempo En poder encender la estufa Y bueno, sin más Pasamos a la siguiente estufa Y bueno, aquí tenemos esta De estilo futurista Que bueno, tiene un precio Aproximado de unos 180 euros Y su visión es muy futurista Muy bonita Y es tipo industrial Entiendo que es para la tienda Un sitio muy grande En el que necesiten bastante calor Y tener ahí pues una cosa Que de gusto de ver, ¿no? La robustez es bastante mejor Que las otras estufas Que tenemos en el mercado La eficiencia Pues bueno Es bastante eficiente Porque bueno Va a cubrir mucho espacio Con mucha llama Aunque incluso tenemos La que tiene el termostato Que esta es todavía más eficiente Ya que llega a la temperatura Y baja la llama Oh, corta En cuanto a reparaciones Bueno, le estuve mirando Lo que son los quemadores y tal Y parecen más robustos Que una estufa normal De las que hemos visto Al principio Las de 80 euros Y me imagino pues Que tendrán menos averías Así es que esta también sería Un buen modelo para comprar Ya que Parece bastante Más duradera Que sus competidoras Y bueno Pues amigos Vamos a por las desventajas De este tipo de estufas Y pues como ya hemos dicho antes La estabilidad Es fácil que caigan En segundo lugar Está el mantenimiento Pues bueno Hay algunas que Parece que su mantenimiento Sea elevado Y que en un futuro Pues sus materiales Al ser un poco endebles Puedan sufrir Y no se puedan volver a reparar Ya que no parece Que haya repuestos Para este tipo de estufas Es muy novedosa Y todavía pues está Por verificar todo esto Y todavía no hay Nada concreto Y otro de los inconvenientes Que yo veo así A grosso modo Pues que no calienta los pies Que esto puede ser Un inconveniente O puede ser una ventaja El tema este Está en que por ejemplo Pues ya lo he estado Notando yo unos días Aquí pues Los pies pues los tengo Un poco fríos Y la verdad es que Es como no tira El calor hacia adelante Pues bueno Ese sería otra De las desventajas Que le veo yo A este tipo de estufa Y bueno Hasta aquí amigos Creo que ya Ha quedado completo Este vídeo Y si tenéis alguna duda Pues no olvidéis De dejarme algún comentario En las casillas de abajo Darle al like Suscribiros Y no os olvidéis De compartir Espero que os haya gustado Este vídeo Y esta información Nos sirve para algo Y nos vemos próximamente En un nuevo vídeo Muchas gracias Hasta luego